El pasado fin de semana nuevamente se presentó una balacera a plena luz del día en el municipio que dejó como resultado a una persona muerta. Un nuevo hecho violento se presentó en la región del oriente antioqueño, esta vez en el municipio de Sonzón. Alrededor de las 5 de la tarde de este sábado 10 de agosto, un atentado sicarial dejó un muerto y un herido. Los hechos se presentaron en zona urbana del municipio, en el barrio Chagualito. De acuerdo a testimonios presenciales, los individuos armados arribaron al lugar en una motocicleta y se dirigieron hacia las personas afectadas, las cuales se hallaban en una esquina de la zona residencial. Sin medir palabra, procedieron a disparar y huir de la escena. El joven fallecido tenía 22 años, mientras el individuo herido de 25 años fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Este trágico suceso marca el homicidio número 19 en el municipio en lo que va del año, reflejando un aumento preocupante de los índices de violencia local.